Pues a ver, el primer sistema al que vamos a ir es como os he dicho, Tera, que es un sistema especial. Los Bugmar los tenéis ahí en la corporación, pero igualmente en cualquier momento, si no estáis en la corporación o lo que sea, si buscas en el buscador del juego la corporación Signal Cartel, esos son un grupo que son como los exploradores del EV. Son una entidad neutral que explora de forma desinteresada. Son un grupo de gente que, por ejemplo, si te quedas atrapado en un Warhol y se lo dices, intentan ir a rescatarte, por ejemplo, de forma gratuita. Así que son, digamos, son jugadores, son jugadores, ¿vale? O sea, se llaman... He visto un anuncio de esta gente justo ahora que estaba esperando, estaba mirando los anuncios, hijita, y sale... Sí, son, digamos, una de las pocas entidades buenas que hay en el juego, entre comillas. Son neutrales y son gente que, digamos, nunca atacan, tienen, digamos, un juramento de no intervenir nunca. En ninguna situación. Y os voy a poner la web. Como la cruz roja, ¿no? Sí, sería como la cruz roja. Bien, el canal de flota... Esa es su página web, ¿vale? Ivescout.com Y si vais ahí, a la página web, veréis que salen todas las conexiones de Tera. Tera, ya os digo, es un... No sé si habéis estado en Warhol o alguno de vosotros. Los Warhol son sistemas especiales que, en vez de estar conectados al resto por gates, están conectados a través de unas anomalías que se llaman Warhol, ¿vale? Ahora vamos a ir allí y las vais a ver cómo son. Los Warhol, a diferencia de los gates, son variables. O sea, un Warhol se abre, dura más o menos un día y se cierra. Y el siguiente Warhol que sale es totalmente aleatorio. O sea, tú estás en un sistema de Warhol y hay varios tipos de Warhol, ¿no? Están los Warhol estáticos, que son siempre, digamos, tienen el mismo destino. Por ejemplo, si tú tienes un Warhol con estático a Lowsec, cuando se cierre la actual conexión a Warhol, pasado 24 horas o que se cierre, también tienen... Se pueden cerrar por tiempo o por límite de masa. Si tú pasas demasiadas naves grandes a través de un Warhol, se colapsa y ya no puede pasar nadie más. Y si es un estático, en cuanto se colapsa el viejo Warhol, se abre uno nuevo. Que si es, por ejemplo, a Lowsec, pues tenías una conexión con Tama, se cierra y te sale otra conexión totalmente aleatoria a cualquier Lowsec del juego. Puede haber estáticos a muchos sitios, ¿no? Puede haber estático a Highsec. Imagínate, te sale una conexión con un sistema de Highsec, se cierra y luego otra, ¿no? O sea, son, digamos, a diferencia de los Gates, que van siempre al mismo sitio, los Warhol son variables. Y Tera es, digamos, los Warhol normalmente tienen uno o dos estáticos, con lo cual tienen una o dos conexiones fijas. Y además de eso puede haber Warhol aleatorios, ¿no? Que se llaman Wandering. Y esos Warhol Wandering son de muchos tipos, ¿no? Y ya digo, pueden ir a otros Warhol, pueden ir a Highsec, a Lowsec, a Nullsec, etcétera. Y como os decía, Tera es un sistema especial, que es un Warhol, tiene la particularidad, es un Warhol, digamos, que hay una presencia de las Sisters of Eve, que no sé si habéis jugado un poquito las misiones. Las Sisters of Eve son como, igual, ¿no? Son también como la Cruz Roja del Eve, pero estos son NPC. Y tienen estaciones en este sistema de Tera, es el único Warhol que tiene estaciones NPC, y además es un Warhol que no tiene uno o dos conexiones estáticas, sino que tiene muchas. Con lo cual, es un sistema que está muy conectado con todo el juego. Si os metéis en la página web, veréis que tiene montones de conexiones. ¿Y esto para qué sirve? Esto te puede servir para acelerar tus viajes por el Eve, ¿vale? Imagínate que tienes que ir a la otra punta del Eve, y ves que hay unas conexiones a través de Tera que te permiten atajar la ruta. O sea, a lo mejor yendo por Tera, en vez de hacer, yo qué sé, 40 saltos, haces solo 10. Aunque lo que hay que tener cuidado es que Tera es un sistema de Warhol, son sistemas peligrosos, y muchas veces hay campeos. Pueden campearte con burbujas, que por eso vamos a ir en Shuttle, y tienes que tener, si metes una carguera, por ejemplo, puedes ahorrarte muchos viajes, o sea, muchos saltos, pero también corres el riesgo. O sea, está bien que primero metas un explorador, ¿no? Un scout, para ver que esté todo limpio. Otra cosa que tienen los Warhol es que, a diferencia de un Gate, que tú puedes cruzar cuando quieras, en un Warhol, te pone un timer, y solo puedes cruzar cada cara del Warhol una vez cada 5 minutos. Con lo cual, por ejemplo, si tú entras en Warhol, ves que hay un campeo, y te vuelves a dar la vuelta, no vas a poder volver a cruzar ese Warhol hasta pasar 5 minutos, ¿vale? O sea, ya os digo, por ahora no estamos usando Warhols, pero es una cosa muy útil para PvP, para PvE, para muchas cosas. La idea es que lo vayáis conociendo. Bueno, así que voy a mirar, como habéis, si os habéis puesto ya la carpeta de Tera, voy a ver las, a ver, voy a ver cuál es la conexión de Tera más cercana. Lo ordeno por el lado. Mira, tenemos una conexión a Tera a 5 saltos, ¿vale? Lo voy a poner en flota, no sé si sabéis cómo hacer, mira, voy a poner también el stream para que veáis lo que estoy haciendo, porque si acaso no... Vamos a ver. Vale, por si acaso alguno no sabe usar las ubicaciones, aquí he abierto yo las conexiones de Tera, y me sale que la más cercana es Pasari, que es un Lowsec, y está a solo 5 saltos. Cuando te hace pasar, a veces, una cosa que tenéis que tener en cuenta si vais a Tera, es que normalmente las entradas más cercanas a Jita por Hi-Sec suelen estar campeadas. Las de Lowsec no tanto, pero las entradas a Hi-Sec más cercanas suelen estar campeadas. Otra cosa a tener en cuenta es que las conexiones de Tera con Hi-Sec solo permiten naves medianas, como máximo, Battlecruiser, ¿vale? También permiten cargueras T2, pero por ejemplo no puedes meter Battleships. Esa es otra particular de los Warhols, que tienen también límites de masa. Hay Warhols pequeños, medianos y grandes, y gigantes. O sea, los pequeños solo dejan pasar Fragata y Destroyer, los medianos Crucero y Battlecruiser, y también dejan pasar a la Néstor, que es un Battleship especial con muy poca masa, y los grandes permiten pasar Battleships. Y luego están los XL, los extra grandes, que eso es de C5 para arriba, que esos son los que permiten pasar Dreadnaughts y Carrier. Así que nada, poner en flota Destino Passari, lo he puesto en flota, ¿vale? Y salimos todos de Jita. ¿Cómo sabes que es la mujer de entrada? ¿Por qué hay una flecha y pone Tera, no? Porque está en las ubicaciones compartidas, ¿vale? O sea, esas ubicaciones compartidas, la gente de Ivescout se encarga de tenerlas más o menos al día, ¿vale? O sea que... A veces puede que esos Warhols estén cerrados, o sea, no es 100% fiable, pero suelen tenerlo bastante actualizado. Cuando lleguemos al sistema de Passari, saltamos esa ubicación y caeremos directamente al Warhol. No hace falta escanearlo. Los Warhols normalmente hay que escanearlos con un ProbeScanner, pero en este caso, como tenemos los Bookmark, ya están proveados. Si tú, por ejemplo, te metes en un Warhol y vas con una nave que tenga ProbeScanner y te pones a provear, verás que te salen también varias conexiones de Warhol. Bueno, ya que estamos aquí en Jita, si hacéis el Undoc, aquí en Jita, está lo que se llama el monumento de... de las revueltas de Jita, si no recuerdo mal. A ver. Monumento a los ganadores del concurso en Evidanzas de Ruebo Aram. Bueno, yo creo que este es el monumento. Este es un monumento que hay en Jita. Le pongo un broadcast. Este monumento se hizo en honor a que hubo unas revueltas de que la comunidad de Evidanzas de EVE Online hicieron unas propuestas de cosas que eran pay to win. Bueno, no solo pay to win, sino que iban a vender... querían hacer una monetización del juego estilo lo que se hacen los móviles, ¿no? Y toda la comunidad de EVE se puso en contra de eso. Hicieron como unas revueltas y pusieron en los foros, en todas las plataformas, ¿no? Totalmente en contra de esa monetización del juego. Y a raíz de esas revueltas, pues TCP tomó nota y al final nos implantaron esas medidas de monetización. Y en honor a eso se puso ese monumento, ¿no? Ya digo, yo no soy tampoco experto en esto. A lo mejor me estoy equivocando. Pero van más o menos por ahí los tiros. Así que nada, ese es el primer monumento que vamos a ver ya que estamos aquí en Jita. Pero bueno, vamos yendo a Sobaseki y vamos a ir a Pasari a ver el sistema de Tera. Ya os digo, habrá gente que sea más veterana que esto de los Warhol se lo sabe perfectamente. Esto simplemente está orientado a gente nueva. Vamos yendo a toda velocidad. Antes de entrar a Pasari esperamos en la puerta, ¿vale? Antes de entrar a Lowsec. Y yendo todos para allá. Vamos a ir a la puerta. Y ya está. Vamos a ir a la puerta. así que ya sabéis que ahora os voy a enseñar cómo se hace lo de cómo se utiliza Tera pero para otras veces imaginad que queréis ir a mar y en vez de ir por Abazón podéis ir por Tera o queréis ir a un sitio muy recóndito en la página de Stardive Scout tiene además un buscador que tú pones el sistema al que quieres ir y te dice las conexiones más cercanas por defecto creo que está puesto en Jita con lo cual te sale, si lo ordenas por saltos te sale lo más cercano a Jita pero lo puedes también poner el sistema que quieras ¿Alguna vez he estado ya en un Warhol o ninguno ha estado en un Warhol? Me gustaría que empecéis a conocer los Warhol porque de aquí a no mucho tiempo los Warhol son un sitio muy bueno para generar hacen falta más skills que para hacer lo que estáis haciendo de los Metaliminal hacen falta naves un poquito más avanzadas pero es un mundo nuevo es de las mejores anomalías del juego es el máximo is por hora del juego prácticamente está en Warhol y en Potchberg no sé si alguien ha entrado ya a pasar le falta alguien por llegar a Pasari ha entrado alguien ya a Pasari estoy saltando a Litu eso ya es la puerta para entrar sí, yo estoy esperando en la puerta nos falta Rai ah, vale, está llegando vale, yo os voy a hacer un guard de flota no sé cómo saltar la puerta sin saltar no, te Warpeas a cero y no cruzas vamos aquí esperando el problema es que yo siempre navego con la ruta sí, pero en vez de darle al botón de saltar le das al de Warpear no, pero si lo haces a través de la ruta no te deja Warpear te hace saltar directamente a la puerta pero ¿qué estás haciendo? ¿pilote automático? no, si tú navegas a través de la ruta no te dejas saltar a cero sí, 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 te deja hay dos botones uno que se llama Warpear y otro que es saltar y das a Warpear, Warpeas en vez de cruzar no, no, ahora cuando volvamos a arrancar ponte la ruta y ya lo verás pero si yo tengo que yo tengo puesta a ver, que yo tengo puesta la ruta te deja es algo que no estás haciendo hay dos botones botón de Warpear y botón de saltar y das al de Warpear si clicas encima de pasar no sé lo que estás haciendo pero te garantizo que se puede poner ruta y no cruzas o sea, tú desde la ruta desde donde pone la ruta ¿sí? se lo das secundar a un hombre o sea, ahora tendríamos pasar y puesto ¿no? pero tú lo que tienes que hacer es darle arriba a la derecha en el Overview ¿vale? claro, en Overview sí se puede pero digo que desde la ruta no se puede saltar pero usas el Overview cuando tú pones una ruta automáticamente la casilla de selección te dice el próximo punto de la ruta ¿vale? y ahí tienes el botón yo lo estoy streameando ahora tienes el botón de Warpear y de saltar y das a Warpear o sea, si tú tienes una ruta en este casillero de aquí de arriba a la derecha se te pone automáticamente el siguiente punto de salto bueno, entramos todos a Pasari y ahora no sé os voy a hacer un guardeflota porque no sé si habéis conectado a la carpeta de Tera si tenéis conectada a la carpeta de Tera y hacéis clic derecho en el espacio verás que os sale ubicaciones W no sé qué Tera Warpeáis ahí y os llevo a Tera en este caso os voy a hacer yo un guardeflota y vamos a caer en un Warhole ya te digo normalmente estos Warholes tú los exploras con un Probe Scanner los encuentran en este caso los tenemos ya explorados gracias a esta gente de Signal según caigamos en el Warhole quiero que hagáis una cosa o vaya parece que el Warhole está cerrado ya os digo es una cosa que pasa a veces ¿vale? llegas al Warhole y no está mira, fijaos ¿veis este tío de la carguera? es un tío que quería venir a traer su carguera y le ha pasado lo mismo que a nosotros bueno, no pasa nada vamos a ver el siguiente Warhole más cercano en la carpeta de ubicaciones tenemos otro a 6 saltos Manjonaka voy a poner el destino y pongo en flota ¿vale? y mira Ray mira lo que tengo yo no sé si me estás viendo el stream pero bueno ir todos a Mara ¿vale? que es el siguiente sistema motor de Warp activado no sé si estás viéndome Ray aquí yo le doy a saltar o a Warpear y cuando tienes en la ruta entiendo pero el tema es que estoy acostumbrado pues es mucho mejor de esta manera ¿vale? yo siempre navego encima de la ruta siempre no, pues es mejor así porque ya te digo automáticamente te va poniendo si tienes la ruta puesta es mejor navegar así porque te va poniendo automáticamente el siguiente punto y puedes elegir Warpear o cruzar y más adelante cuando tengas que hacer transporte que tengas que hacer el truco del Cloak el tenerlo así es mucho mejor porque en ese caso en vez de Warpear lo que haces es alinear y darle el Cloak bueno, seguimos ya que estamos de viaje un consejo las Shooter son instantáneas el Warpeo ¿vale? pero igualmente tú puedes que caigas en un y no se comen las burbujas pero hay una cosa que te puede matar que son las Smart Bomb ¿vale? normalmente son Battleships o a veces también son Cruceros que se ponen a campear los Gates y encienden las Smart Bombs y esas te explotan digamos en medio del Warp con lo cual eso puede son peligrosos las Smart Bombs tanto para Shooters Fragatas y naves pequeñas en general o sea que incluso aunque estés en Lowsec ten cuidado porque yendo en un Shooter te pueden matar o sea hay gente que ya por ejemplo en un Shooter cosas muy valiosas pero hay que tener cuidado porque si te pilla un campeón de estos de naves con Smart Bombs te pueden matar igualmente ya os encontraréis con alguno perderéis alguna nave y sabréis sabréis lo que pero igualmente una forma de evitar caer a eso cuando os movéis por Lowsec es si veis que en Local hay gente que es pirata y o veis en el Z-Kill que es gente que hace campeos con Smart Bombs muchas veces usan Macharieles por ejemplo porque warpean muy deprisa pues simplemente no warpeáis directos de gate a gate sino que saltáis a un celestial cercano al gate para el que queréis cruzar y miráis en Discan si hay cosas peligrosas si no hay nada cruzáis y si hay Macharieles lo único que hay que hacer es warpear desde otro ángulo para que nos pillen las Smart Bombs pero os estoy diciendo cosas que a lo mejor os suenan a chino pero cuando os las encontréis os acordaréis motor de warpe activado motor de warpe activado Tera es un sistema ya os digo muy peligroso se utiliza mucho para hacer PvP y bueno lo único que tenéis que tener en cuenta es lo que puede haber campeos y tal si tenéis cuidado con eso no hay ningún problema ya os digo suele haber campeos en la entrada más cercana a Jita el resto no suelen tener tanto campeo pero igualmente hay que tener cuidado bueno cuando estéis en estamos ya todos en destino Falto yo Otra cosita veis que en algunos gates hay en Tropic por ejemplo aquí en Manjonaco en Tropic Disintegrator World vale esos son torretas triglavianas si os quedáis en el gate más de unos pocos segundos os van a destrozar vale o sea que si se os acaba el cloac salid de ahí igual si por ejemplo si estamos en Losec haciendo PvP y hay torretas de esas no estéis ahí mucho rato creo que falta vale el aratrón si por lo que sea se os acaba el cloac iros de aquí del gate porque esas torretas os van a matar yo voy a ir warpeando a los que estamos aquí a Tera he hecho un guardeflota vale cuando llegues aquí a Manjonaco guardeas a Tera una forma de que esos campeos triglavian no te ataquen es ir a Pochbent y matar un NPC de la facción de los drones o de los drifters y así digamos que no te atacan ni Edencom ni los triglavian una cosa que está muy bien cuando pueda haré un vídeo explicando cómo hacerlo pero eso bueno pues estamos ya no crucéis todavía el Warhol lo que hay que hacer es ir todos y hacerlo para todos si es otra opción pero a ver es que todo el mundo hay que hacerlo con varios ads vale o sea lo suyo es que yo haré un vídeo explicar cómo se hace y cada uno va cuando pueda pues una cosa que os aconsejo siempre es aquí veis el Warhol o sea vamos a hacer clic derecho en él y le das a mostrar información y aquí te salen los atributos del Warhol aquí dice te dice a dónde conduce el Warhol que en este caso es Tera dice el agujero de gusano está llegando al final de su vida útil eso quiere decir que le quedan menos de tiene dos mensajes un mensaje que te indica el tiempo que le queda en este caso menos de cuatro horas y luego la estabilidad de este agujero de gusano no se ha visto tal eso quiere decir eso es la masa porque os digo el Warhol puede cerrarse por tiempo o por masa en este caso yo os digo le queda poco tiempo menos de cuatro horas y de masa está bien pero en cambio si pasan por aquí varias naves pesadas puede llegar a colapsarse antes de tiempo así que nada clickead el Warhol y le dais al botón de saltar y cruzamos al otro lado este sistema este sistema que estáis es Tera es un sistema gigantesco creo que es el más grande del juego tiene como que 300 AUs de un lado a otro y como veis hay varias estaciones NPCs os voy a warpear a una por ejemplo a esta de aquí puller nroom es un sistema gigante y como veis los warpeos pueden ser muy largo veis hay cuatro estaciones NPCs y si hacéis clic derecho en el espacio ubicaciones veréis que salen todas las conexiones que hay aquí tenéis montones de conexiones a muchos sitios de leve por ejemplo hay veces que si estamos haciendo PVP en Lowsec y no tenemos nada que hacer porque no hay gente no hay blancos porque está más o menos inactiva la zona podemos coger el Tera más cercana venir aquí y salir a hacer PVP por otras conexiones el sistema de Tera te da un montón de juego para hacer todo tipo de cosas tienes conexiones a Hisec a Lowsec a Nullsec y a Warhol vale estoy warpeando a la estación para que veáis como es estas estaciones el sistema es tan grande vale que muchas veces no vas a poder warpear de lado a lado sino que se te va a acabar el capacitor y te vas a quedar a medio viaje a mi por ejemplo me ha pasado os voy a broadcastear la estación a la que hay que ir vale os voy a warpear ahí a mi se me acaba el capacitor y todavía no he llegado al destino con lo cual tenéis que volverle a dar en estas estaciones podéis poner clones de salto además es el único Warhol donde se pueden poner clones de salto en todos los otros Warhols se pueden poner Citadels puedes poner una base puedes poner clones pero tienes que ir en persona allí para cambiarte el clon en cambio Tera te permite saltar al al clon que pongas veis esta es una estación de las Sisters of Ev y es digamos esto es un sistema misterioso el de Tera y estos tienen aquí como su puesto de avanzada de la Cruz Ro tened cuidado que estas a estaciones a veces hay campeos hay que tener también cuidadillo con ello si quieres en esta estación te podrías dockear y hay de todo hay para fabricar hay clon hay para refinar etc ahora por ejemplo aprovechando que estamos aquí os voy a llevar a un sistema Warhol normal si veis en ubicaciones por ejemplo además entre paréntesis os pone el tipo de destino que es por ejemplo Ucalen entre paréntesis HS eso quiere decir HiSec anomalía AMB entre paréntesis C3 eso quiere decir que es un Warhol de clase C3 esto también es una buena forma por ejemplo si quieres hacer exploración en un Warhol coges una nave Aeron te vienes a Tera y aquí ya tienes proveados un montón de Warhols que te pueden interesar para hacer anomalías de exploración que pueden ser muy lucrativas por ejemplo os voy a warpear a este un segundo que me he warpeado yo solo vale os voy a warpear al primer asignaturio que se llama AMB vale pues me voy a bloquear yo también que me he gastado el CAP mira tenemos una Brutix Navy si es bien si queréis poneros un clon ya te digo dependiendo si por ejemplo queréis hacer un personaje de exploración podéis poneros aquí un clon es un sitio muy interesante aquí hay mercado pero no tienen la que ver con Gita hay muy poquitas cosas si os disparan dokea si si no me da tiempo vamos habéis muerto todos cuidado pero se están podeando joder que gilipollas justo he salido por delante suyo a ver si veis el de este bueno pues estáis en Gita vale eso es lo que os decía Tera es peligroso vale se ha salido con la Brutix ha visto cinco suds ahí mirando si si a ver nos teníais que si yo os he dicho si veis la Brutix yo os he dicho voy a dokear tenía que haberos dicho que dokeéis todos vale porque os va a matar o sea además aquí no hay security status es un Warhold si estáis en Gita poner porfa destino pillaos otro shootel vale y poner destino venir rápidamente a Mahonako lo vuelvo a poner en flota deberían de ser como diez saltos ahí os lo he puesto en flota vale pillaos otro shootel y venir rápidamente y seguimos donde lo hemos dejado no deberíais de tardar mucho porque es poquito pues eso mientras llegáis los que habéis muerto tú un dokea y te voy a hacer un War de flota vale un dokea mira aquí estás mira te voy a warpear a la ubicación primera AMB que es un C3 vale y os voy a enseñar ya os digo esto es un Warhold especial pero vamos a ir a un Warhold digamos normal en este caso un sistema C3 los Warholds son de distintas clases C1 C2 C3 y C4 es lo que se denomina low class o baja baja clase y solo permiten la nave es de tipo acorazado y luego están los C5 y C6 que en esos pueden pasar naves capitales por los Warholds que los conectan en un Warholds low class aunque los Warholds que conectan a ella nunca pueden pasar naves capitales tú sí que puedes fabricar naves capitales dentro pero digamos que una vez fabricas una nave capital en un Warholds low class nunca va a poder salir de ahí mientras que en un Warholds high class tienen conexiones a low sec con ul sec que pueden tener son tamaño XL y pueden pasar naves capitales si se te ha acabado el cap Ray haces clic derecho en el espacio ubicaciones y la primera de todo que se llama AMB388 te warpeas ahí y si no cuando eso te puedes warpear a Guva y los Warholds ya os digo cuanto más abajo el tier digamos que es como si fuera más sencillo más los que son clase otra cosa de los Warholds que los que acaban en número par o sea C2 C4 y C6 tienen dos estáticos o sea tienen siempre como mínimo dos conexiones mientras que los que tienen número impar C1 C3 y C5 solo tienen un Warholds estático los Warholds C1 C2 y C3 siempre tienen conexiones a espacio conocido vale o sea lo que se llama K-space el espacio Warholds se le llama J-space y es digamos eso mira ves arriba arriba a la izquierda te pone Tera mira ahora vamos a entrar estamos aquí en el Warholds y entra conmigo arriba a la izquierda ves que te pone el nombre del sistema J155403 vale lo que haces es que por ejemplo coges ese número y lo escribes en Google y te va a salir la información de ZKillboard y te va a salir una conexión a una página web que se llama elata o anoic.is y si haces clic ahí te va a dar toda la información del Warholds te va a decir si es C1 C2 C3 y te va a decir también por cierto en vez de quedarnos aquí en el Warholds que es un sitio medio peligroso voy a guardarnos siempre que entres una cosa importante es guardar el Bookmark del Warholds vale en este caso lo tenemos ya escaneado porque lo ha escaneado el Scout pero si eres tú el que está proveando el Warholds según entres guardas el Bookmark vale porque si no para volver a pasar vas a tener que escanearlo voy a warpearnos a una luna para estar ahí más tranquilos ¿por dónde estáis? acabo de entrar en Tera estamos en Tera vale en la primera asignatura de todas ¿estás en flota o no estás en flota? sí es la asignatura AMB que es un Warhold C3 vale te warpeas ahí y te metes en el Warhold y una vez estés en ese Warhold nos warpeas si quieres que estamos aquí haciendo turismo en este Warhold en una luna lo que os estaba diciendo de los Warholds y otra cosa esto es un Warhold C3 que por ejemplo son muy interesantes para hacer anomalías de combate lo malo que si vais a hacer anomalías de combate no os recomiendo estar en un Warhold conectado a Tera porque puede que tengan bastante tráfico y vengan a atacaros vale pero bueno simplemente lo que sí podéis hacer por ejemplo es meter un explorador dejarlo metido en el Warhold al día siguiente ya no estará conectado a Tera y en ese caso podéis provear digamos una salida a espacio conocido y entrar por ahí si abrís el probe scanner o sea estas fragatas no tienen para provear estas shooters no tienen para provear en Warholds siempre conviene llevar naves que tengan para escanear o sea la clave del Warhold es el escanear si abres el probe scanner verás que hay un montón de anomalías son anomalías de C3 que son muy interesantes haciendo estas anomalías en una Praxis o un Battle Cruiser o una Gila puedes ganar por encima de 200 millones de is por hora vale eso es muy lucrativo es más difícil y necesitas más skills que para los Metaliminal pero esto empieza a ser muy buen is por hora las anomalías de C3 y luego las de C1 y C2 son más sencillas pero el is por hora no es tan bueno y las de C4 tampoco son mejores las de C3 que las de C4 porque las de C4 digamos que te hacen mucho más daño y necesitas unas naves más avanzadas y para eso ya te vale la pena hacer directamente C5 que es mucho más is por hora así que si queréis hacer anomalías de Warholds lo ideal es o C3 o C5 C6 también son muy buenos pero esos digamos están mucho más contestados y es más difícil hacerlas además de las anomalías también hay un montón de signatures esas signatures pueden ser anomalías de Relix de Data o pueden ser otros Warholds o sea que si os gusta hacer exploración pues como veis esto de Tera os da conexión con un montón de Warholds que os podéis poner por aquí a eso para hacer exploración es mejor los Low Class vale o sea C1 C2 y C3 otra cosa que podéis hacer aquí en Warholds vale es gas aquí tenéis los mejores gases del juego en Warholds o sea que si venís con una exploradora y os proveáis estas signatures podéis encontrar nubes de gas de las mejores por ejemplo para eso a lo mejor os interesa más iros a un C5 y miráis ese gas tener cuidado eso sí que el gas de Warholds cuando llevas un rato o gaseando pueden aparecer NPCs que os destrozan o sea que eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta y las igual las anomalías de los Datas y Relics de los High Class están hasta arriba de NPCs y es mejor no hacerlas si no si no tienes una flota de combate para limpiarlas primero vale pero bueno esto es un Warholds C3 pero si acaso nunca habíais estado ya sabéis Tera es una muy buena forma de entrar a Warholds y como veis en la lista de Ibscout seguramente tenéis de muchos tipos C1 C2 C3 C4 C5 y así podéis empezar a familiarizaros con el Warholds que como os digo ahora mismo en la corporación no estamos haciendo contenido de Warholds pero esta primera visita guiada era también para introduciros a los Warholds por si acaso en breve empezamos a hacer contenido de Warholds pues que vayáis sabiendo como va vale os voy a warpear de vuelta a Tera Tera Mar te falta mucho para llegar no ya estoy entrando en el Warholds de Tera vale pues vamos a Tera os voy a hacer un War de flota y ya sabéis es súper importante si entras en un Warholds guarda el Bookmark del Warholds por los dos lados porque si no lo vas a tener que volver a provear y si vas en una nave y si no tienes probes te quedas atrapado no puedes salir del Warholds porque esto no tiene gates para encontrar las salidas hay que provearlas siempre es lo que os decía a veces puedes contactar con Ibscout para que te intenten rescatar pero muchas veces si te quedas atrapado en Warholds lo que haces es que te haces el Destruck y a tomar por saco porque porque ya te digo o sea no hay forma de salir siempre es bueno ya sabes una cosa que puedes hacer si llevas una nave de combate es llevar en el cargo un móvil de Pod y probes vale así te puedes refitear y te pones las probes para buscar la salida venga entramos a Tera y ahora os voy a llevar a un sitio especial vale os voy a hacer el guardeflota todos los que estéis en Tera vamos a warpear a la asignature TDP no TDV vale es el sistema Keshirou si estás aquí Teramar warpeate a Keshirou vale ya estamos terminando la flotilla esta y os digo el objetivo era simplemente que conozcáis Tera que conozcáis los Warhol por si empezamos a hacer contenido de Warhol y visitar un par de sitios vale cuando estemos todos aquí en el Warhol espera antes de cruzar que no hay nada peligroso estás por ahí Teramar guardia si quieres a Bubba dentro de Tera Dios a 91 estoy es que este sistema es de los más grandes del juego si no el que más y es muy fácil que a los War se te acabe el capacitor y tienes que volver a hacer el War vale esto es un pacifier si veis que os tarjetea cruza si te hace algo cruza el Warhol vale si te hace algo he cruzado ya vale si ves que te hace algo cruzas aguanta el Cloak vale quédate ahí bloqueado venga ya ha venido Teramar entrar si queréis ven entramos no hay nada dentro bueno mismo tío se ha metido ahora dentro ahora se ha ido os he puesto un destino vale que es Molea vamos para allá y este es un sitio muy especial en el EVE en el EVE hay varios sistemas que hay como sitios sitios especiales monumentos y quería llevaros a otros a unos sistemas que tienen digamos cierto significado en el lore del EVE porque no sé si conocéis un poco el lore del juego pero como estaban las conexiones con Terra un poquito lejanas lo vamos a dejar mejor para otro día pero ahora os voy a llevar a uno de los sitios más pues eso uno de los sitios más curiosos que hay en el juego está en Molea no sé si alguno lo conocéis antes de llegar una cosita vamos en Shuttles y con POD sin implantes o sea que cuando acabemos si queréis yo os recomiendo hacer self-destruct a la Shuttles que no vale nada y al POD y así llegáis rápidamente allí si no podéis volver por Terra o como queráis motor de guarpa activado a la Shuttles o como åarden Motor de warpa activado Motor de warpa activado No sé si luego vais a querer hacer PvP después de esta flota Si estamos varios a lo mejor lo hacemos Y si, nos lo dejamos otro día No he puesto ping de flota de piratas Pero si queréis lo hacemos Y a lo mejor incluso que a ver si se animate Era mal hacer hoy de tackle Y no lo tengo que hacer yo Siempre Yo lo puedo intentar, voy a comprar 7 o 8 Si, te recomiendo la slasher Para hacer de tackle Pero vamos, la idea es eso La idea es que tenemos ahí la base en low Y aunque no esté yo O sea, yo cuando esté, cuando pueda Os hago un ping Y hacemos flota de PvP Pero la idea es que ahí podéis Incluso yo os animo A que, a ver, hacen falta muchos skill points El low se que es una zona muy buena Para hacer PvP en solitario O sea, incluso estando tú solo De pegarte uno con... Es verdad que al principio Si te peleas uno contra uno Contra gente que tiene muchos skills Implantes, drogas, etcétera Lo vas a pasar mal Pero no es tan mal ir aprendiendo Y intentar jugar solo Que es la forma más... Porque al final nosotros lo que hacemos Al final pillamos a un tío Y le damos una palicia entre varios Que tampoco tiene tanta dificultad La forma como realmente vas a aprender Es jugando... Jugando solo En PvP O sea, que yo os animo a que lo probéis O sea, ir mirar Los fits, por ejemplo, de Core No sirven para... No son fits de solo O sea, son fits para pelear en flota Por ejemplo, estamos en Amar Que es otro... Es el segundo mayor trade half de Leve Después de Jita O sea, acaso hay alguien Que no ha estado nunca en Amar Y aquí también hay casi de todo No hay tanto como en Jita Pero hay... Es el segundo mayor... Mira, ya que estamos aquí Esperad, despededados en Amar Ya que estamos medio de turismo No crucéis al siguiente sistema Yo os voy a guarpear a la... A la flota... Volver para Amar Los que sabéis, Laurion Vuelve para atrás Volver todos al sistema de Amar Y vamos a ver un sitio que hay aquí interesante Volver para atrás Se me ha pasado deciros Avisad cuando estéis en Amar, ¿vale? Estáis volviendo Laurion y Ray Pues avisad cuando eso Avisad cuando estéis ya en Amar De vuelta Bueno, si no yo se lo voy enseñando a... Cuando entréis a Amar No os guarpeáis, ¿vale? A Bubba Esto es la guardia real de... De la emperatriz Catid Esto tiene que ver con el lore del juego, ¿no? Pero por si acaso nunca habéis visto un titán Que es la nave más grande del juego De normal solo pueden estar en Nullsec Pero aquí digamos que excepcionalmente Hay una flota de titanes Que es como la guardia real de la emperatriz de los Amar Y es este beacon que veis aquí Veis esta flota de naves capitales Si queréis ver una flota de titanes Estos aunque sean naves NPC, ¿no? Que no son de verdad, entre comillas Aquí tenéis una... El sistema de Amar Que es como la capital del imperio Amar Que es el imperio más grande del juego Pues tenéis aquí la... La guardia real de la emperatriz Qué chulo, la verdad Sí Como que entiendo que si los disparas te revientan, ¿no? No les puedes disparar, creo Vale, o sea, esto es un sitio Aquí podéis venir cuando queráis Y dices, ala, quiero ver un titán O queréis enseñar un titán a alguien Pues estos son los titanes Amar, ¿vale? Y esto es una flota entera Yo tampoco soy experto en lore Pero... Si queréis, podéis... Si queréis ahí... Si os interesa el lore Podéis buscar en Google, ¿no? Y tenéis un montón de lore La mayor parte está en inglés Pero podéis leer si os interesa Bueno, os voy a warpear al siguiente sistema Ya habéis visto la guardia real de la emperatriz Venga, os warpeo a Corazor Seguimos al destino Motor de warpe activado Pero... Tanakén... Medio... Así... Y... Then... Bien... Y... corazón... Llop及... Veamos todos hasta Molea Y Molea cuando lleguemos Quedaos al cruzar el Gate Y os hago un guardeflota Cruzad a Molea y esperad en Cloak Y os hago el guarde Si os interesa el turismo en el EVE Si buscáis en Google Podéis ver que hay muchos sistemas Digamos especiales De acontecimientos de la historia del juego Que están repartidos por todo el juego Por ejemplo hay un monumento Donde estaba la antigua torre TTT En Perimeter Hay un monumento rememorándola Donde ha habido inmensas batallas De naves supercapitales en Nullsec Por ejemplo en BR-5 En X2 si no me acuerdo mal Si vais allí en un shuttle por ejemplo Veréis que hay monumentos Rememorando acontecimientos De la historia del EVE Y acontecimientos que en muchos casos Los han hecho los jugadores Y este sistema que vamos a ir Es un sitio muy especial Y también es una cosa Que han hecho los jugadores Me agruzamos todos a Molea Y aguantamos el Cloak Falta Ray Vale Os voy a warpear ya Este sitio es muy especial Este sitio es una cosa Que ya han hecho los jugadores Y es el cementerio del EVE Este es un sitio Donde la gente pone latas Y deja mensajes A sus seres queridos Que ya no están Jugadores de EVE Que ya han fallecido Y si venís Y si leéis las latas Veréis que es muy emotivo Hay un monumento Y veréis montones de latas Cada una de esas latas Como una lápida Y la gente Le deja un mensaje A sus seres queridos Por ejemplo Yo estoy viendo una Que pone Mi querida Niki Mi hija La flor de mi vida Esto es Son jugadores Que para Cuando un jugador fallece Que es amigo suyo Vienen aquí Y en memoria de él Le ponen una de estas latas Para recordarle Esto lo han hecho Totalmente los jugadores Aquí te puedes tirar horas Viendo las latas Los mensajes que han dejado La estructura esta La estructura la pusieron Los creadores del juego Esto al principio Era una post La gente ponía aquí Sus latas y más Y luego para conmemorarlo Los creadores del juego Pusieron esta estructura Esta especie de monolito Pero eso O sea que ya sabéis Si algún día Queréis dejar un recuerdo A alguien En el juego Esta es la forma De hacerlo 1935-2015 1935-2015 Hay gente muy mayor Que juega al juego Aquí ya hace Galenrad Pero dentro de la cápsula Que hay nada A veces Dejan un cuerpo De Si era un jugador Y tenían un cuerpo A veces dejan un cuerpo Otras veces No dejan nada Y simplemente Dejan la caja Para dejar el mensaje Tenemos un Imperior Aquí No estamos en Hyse Esto es Hyse Pero bueno Esa nave si está abandonada Te puedes subir ¿Qué? Esperamos Es una Shuttle No vale para nada Aquí Dejan No, no Hay otra más Abajo Hay un Imperior Abajo Pero eso es una nave vacía Si Eso son naves vacías Han quedado abandonadas Bueno Pues nada Esto es todo Era solo para que Conociérais estos sitios Así que nada más Si queréis Podéis haceros Selfdestruct O lo que sea ¿Y estas latas No las borran Un sistema? Estas latas Antiguamente A lo mejor Me equivoco Había un jugador Que era el guardián Del cementerio Y lo emocionante De esto Es que son los jugadores Los que lo hacen Que es lo que hace Un igualede Había un jugador Porque las latas De acuerdo a las mecánicas Del juego Creo que desaparecían Al cabo de un mes Y había un jugador Que su oficio Dentro Igual que Como veis Hay gente en el juego Que hace cosas De lo más variopinto Como os he explicado Está la gente Esta de Signal Cartel Que son como Exploradores neutrales Que no se meten Con nadie Y se dedican a explorar Y mantener las conexiones De Tera Incluso a rescatar A la gente Que se queda atrapada En los Warhols Y en este caso Aquí había un jugador Que lo que se dedicaba Es a que Como las latas Desaparecían En un mes A lo mejor me equivoco Pero creo que era así Lo que hacía Es llevaba un inventario De todas Y las iba reponiendo Para que cada persona Que dejaba una lata Pues permanecieran Eternamente Creo que ahora Hubo un cambio No estoy seguro Creo que ahora hubo CCP hizo un cambio Y las latas Que se ponen En este sistema No desaparecen Pero no estoy 100% seguro Lo que sí sé Es que antiguamente Era un jugador Que era como El encargado Del cementerio Y se encargaba Bueno eso es todo En el video de hoy Un saludo Y nos vemos en el juego Hasta otra